Vamos a cambiar de tema porque en materia cultural les comentamos que la cantante Ana Tillo y el grupo Rebel Díaz se encuentran en nuestro país para regalarle a los venezolanos y venezolanas un variador repertorio cargado de contenido social. Defender los derechos humanos, reivindicar las luchas de los pueblos y seguir promoviendo un mensaje de paz es el motivo de la visita de estos artistas que llegan con sus letras combativas y rebeldes a revolucionar los espacios de nuestro país. Para nosotros es un orgullo poder venir a cantar a Venezuela, a compartir con un pueblo que para nosotros es una inspiración y que creemos que en los últimos años desde que viene el comandante Chávez en el 2005 a nuestro barrio en el sur del Bronx se ha creado un puente de solidaridad que existe entre el sur del Bronx específicamente y Venezuela. La agrupación Rebelde Díaz procede del Bronx de Nueva York y es reconocida por su hip hop de resistencia ante las injusticias del capitalismo. Para nosotros el desafío y el trabajo político a veces es tan simple como eso, salir a la calle, sacar con los parlantes, crear un espacio, ¿verdad? Libre de violencia, no solo la violencia interna que tenemos a veces en nuestras comunidades pero también la violencia que viene de parte del Estado. Entonces esa es la idea, crear alternativas, crear propuestas. En inglés siempre decimos, you can't just oppose, you have to propose. No solo se puede oponer pero también hay que proponer. La rapera Anita T. Jones manifestó sentirse feliz de estar en nuestro país y de poder regalarle a los venezolanos sus cantos líricos. Uno viene acá a compartir escenario con compas, con comunidades, con colectivos, en un proceso que es muy importante para el resto de Latinoamérica y lo tenemos muy claro en ese sentido. Los artistas se presentarán el día 11 en Maracay, el 12 en Maracaibo y cerrarán su gira en el Teatro Teresa Carreño de la Ciudad de Caracas el día 13 de junio. El cine de Chicago, el sur de la Bronx, la cuna del hip hop se va a escuchar aquí en Caracas. Lo vemos en el tremendo show. Peace. Las entradas para el evento en Caracas ya se encuentran disponibles en el Teatro Teresa Carreño. Tienen un costo de 200 bolívares. Las demás presentaciones en Maracay y Maracaibo serán totalmente gratis. La invitación es para que disfruten de estos conciertos que defienden las luchas sociales. Andrea López, La Noticia. Bueno, como yo no tengo guardia ese fin de semana, me voy al concierto de Anita Tillo. Yo seguramente daré el paso de los estudios de BTV. Déjame.